...nil. ¡Largaron! ¡Volvadera, no! El del medio ya bajó la punta ahí. ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Volvadera, no! El del medio ya bajó la punta ahí. ¡Largaron! 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 Y ya van tres días que soplando está Cielo de vejilas dispuesto a un sol de agua Cuando entre las mujeres no se vendrá Ese era el lenguaje sabio de la vuelta Que seis son las cuerdas de un pueblo arandú Va a cambiar es cosa de tener paciencia Esa vieja ciencia de los por yacú Va a cambiar es cosa de tener paciencia Esa vieja ciencia de los por yacú